Hay un poeta tucumano también que tiene la capacidad de transformar en belleza las situaciones a veces reales no tan bellas. Una vez estábamos viendo dormir, ahora les dicen chiriguanos, que es un peyorativo. Aquellos que saben que yo saben que en Chiri es frío y guano es guano. Los cacafrías de hoy eran los gualambas de antes, una etnia orgullosa del litoral que fue obligada a emigrar al Chaco-Santeño. Y en una vuelta en Chaco-Santeño veíamos un señor mayor, que después supimos que se llamaba Manuel, un chico que dormía una siesta bochornosa. Después de volver de Santa Tucumán, Néstor Hipólito Soria del Poli hizo una cosa... ...que es de... yo lo puse en sí. Se llamaba canción de Tuna, pero de dormir es un viejo. Duelve viejo Manuel, sobre tu silla de cuero, acorralado en voz tenso, mi tarpalla y 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 mi tarpalla. Deja entrar el puñal bajo el vagón de tus ojos. ¿Qué será más a la herida la que desaje el reposo? Pachamama vendrá para enrolzarte la boca, con el juguito de acuyi, que pinta verde en la copla, y si al partir te ves opaco por el olvido, si en el arcón de la siesta con el sueño te has perdido. Vuelve lento Manuel, ya no te pierdas el sonido. Siente al hilo callar bajo el terrón de las moscas y en la burbuja del aire. Amarilla, amarilla y mariposa. Duerme viejo Manuel, mientras te vas despidiendo. Que eres aquel que cantaba los carnavales despiertos. Pachamama vendrá para enrolzarte la boca. Pachamama vendrá para enrolzarte la boca, y si al partir te ves opaco por el olvido, si en el arcón de la siesta con el sueño te has perdido. Vuelve lento Manuel, ya no te quedas perdido. Pachamama vendrá para enrolzarte la boca, y si al partir te tienes inm Göres. ¡Gracias! ¡No te gaves! ¡Gracias!